Curo Saca de Casas Yo se bien que tiene novio La verdad no me importa eso que acabo de ver Con ella sin compromiso yo se los digo Que muy pronto ha de ser su dueño Para darle de besitos al amor que tanto quiero Si conmigo se equivoca A que andamos de mulas perros te puse enojo Y a tronar mi pistolita mañana mismo Voy a darte una vueltita Para que vayan conociendo quien se roba tu sonrisa Y seguimos galopando mi conjunto al azar Curo Saca de Casas Curo Saca de Casas De los chismes no hay quien se salve Y en lo oscurito Me das chance de acariciarte Hasta el sueño se me quita al pensar que de mirarte Que dile a tu noviecito Que tu ya no sientes nada Que aquí me tienes Que sin miedo yo te acompaño Ya no me aguanto Y el vestido tengo confiado Que Diosito me perdone por ser tan enamorado Que Diosito me perdone por ser tan enamorado La verdad es que que lo te apoye Que Diosito me perdone por ser tan enamorado